¡Suscríbete! 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 Tras de una puerta grande Suena cabezas en el plan viejo Tras la puerta verde Por vivir aquí no se te pasa Tras la puerta verde No descansa de la casa de la vida Tras la puerta verde Tras la puerta verde Y cuando contestaron Míjame A que a tu me llamaron Risas Y al ser y vano en el chavo Solo pude ver que mucha gente Allí se divorcian Y en verdad todo el mundo de aquí Y se confundía En la casa de la casa de la vida Y la otra forma verde ¡No vale ya! 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 Dentro del catálogo de servicios que propone la ley de dependencia Serainant es la única empresa homologada en Antequera Para atender los servicios que propone dicha ley Serainant enfoca su principio de actuación al empleo en sectores con problemas Para acceder al mercado laboral Como mayores de 45 años, inmigrantes o mujeres víctimas de la violencia de género Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia Y le atienden Rodaljarros 8 bajo Teléfonos 952-84-2789 y 652-91-6814 ¿Qué es el que se llama Rodaljarros? ¿Qué es el que se llama Rodaljarros? ¿Qué es el que se llama Rodaljarros? Para llegar hasta acá Para llegar hasta acá Trabajo cooperativo Trabajo cooperativo ¿Ves? ¿Hay alguien que no le está dando? Que se baje inmediatamente Calzada 14, esa hay una puerta del bar web ¡Pasa! No te arrepentirás De los mental haciados como el buen rock and roll Que por siempre allí quedó A nadie conocí que alguna vez Una copa no tomara en él Sin tu día al seguro puede mejorar En él, a no lo ha Jóvenes de toda edad aquí podrás encontrar Buscando un rato de amistad Buscando un rato de amistad En el estrecho local Pero no te tendrás que avanzar Por fondo Alguien chocará Si ya no existió Mira por la pared Seguro lo vas a ver Si tu día va mal Seguro puede mejorar En él, a no lo ha Asi, vas, la pesca ¿Seráes sonreos? ¡Cabie Lomedo! ¡Toil Lomedo! ¡Toil Lomedo! Luis Lomedo A nadie conocí que alguna vez una copa no tomara en él Si tu día va mal seguro puede mejorar en él, no lo va En la barra siempre está del alba, del local, del seba, buen rollo gratis te dará La cerveza fría está, buena música sonará, ¿qué más puede desear? Tu mejor ocasión a un rato de dimensión, no hay color, pasa del botellón Si tu día va mal seguro puede mejorar en él, no lo va Si tu día va mal seguro puede mejorar en él, no lo va Si tu día va mal seguro puede mejorar en él, no lo va Si tu día va mal seguro puede mejorar en él, no lo va Está muy divertido Tanta forma de te amar, no lo haces que no te puedo mejorar, yo pienso en ti Siempre se ha dicho... No lo haces que no te puedo mejorar, dove, 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 dova 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 ¡Gracias por ver el video!